La Lomancia, uno de los tres sistemas mágicos de la saga Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, y posiblemente la más fuerte de ellas. La Lomancia basa su poder en la quema de metales, y en esta serie de videos te explicaré los diferentes poderes y metales usados para la Lomancia. La Lomancia es un poder místico hereditario que implica quemar metales dentro del cuerpo para obtener habilidades especiales. Una persona que solo es capaz de quemar uno de los metales listados a continuación del video es llamado brumoso, y cualquier persona que puede quemar más de un metal es capaz de quemarlos todos. A estas raras personas se les conoce como Nacidos de la Bruma. Los diferentes metales de la Lomancia se dividen en tres categorías, metales básicos, metales superiores y metales divinos. La tabla oficial de metales alománticos solo representa a los metales básicos y superiores, siendo un total de 16. Los metales divinos son tres y no se cuentan para esta tabla. Cada metal tiene una habilidad diferente. Para ser activados deben ser ingeridos en estado puro o mezclados en las proporciones correctas. Si los metales no son puros o se mezclan incorrectamente, el brumoso o nacido de la bruma que los ingiere puede enfermar gravemente o incluso llegar a morir. Los ocho metales básicos se dividen en metales físicos, capaces de alterar las habilidades físicas del cuerpo de un alomántico o usarlas para atacar, y metales mentales, capaces de alterar el estado mental de las personas a su alrededor, buscar o esconderse de otro alomántico. Metales físicos Hierro El hierro es un metal puro elemental externo. Al alomántico capaz de quemar hierro es conocido como atraedor, ya que puede tirar de metales cercanos. Esto les permite atraer metales que pesen menos que ellos, utilizando unas líneas azules translúcidas que apuntan a fuentes de metal cercanas. Si el objeto metálico pesa más que el alomántico, causará que este sea lanzado hacia el objeto. Es comúnmente creído que no se puede tirar de metales que están atravesando la carne o que sean ingeridos de otras personas, pero existen alománticos extremadamente poderosos que pueden conseguirlo. Acero El acero es una aleación externa de hierro con cantidades pequeñas de carbono y otros elementos. El alomántico que puede quemar acero es llamado lanzamonedas, ya que puede empujar metales. Al igual que los atraedores, pueden ver líneas azules que apuntan a fuentes de metal. El tamaño y el brillo de las líneas dependen del tamaño y la distancia de esa fuente de metal. Estos alománticos empujan fuertemente los metales más ligeros que ellos, usando casi siempre monedas para lanzarlas como si fueran balas desgarrando al enemigo. Cuando el metal pesa más que ellos, son lanzados en contra del objeto. Estaño El estaño es un metal puro elemental interno. El alomántico que quema estaño se le llama ojo de estaño. Es capaz de mejorar sus cinco sentidos. Puede ver más lejos y oler mucho mejor. Su sentido del tacto es ultra fino y todo en él se maximiza. El problema de quemar estaño es que si hay un ruido intenso o una luz espontánea y demasiado brillante, puede confundirlos o desorientarlos por un tiempo. De igual modo, el dolor de los golpes aumenta en ellos, aunque en ocasiones esto es muy útil para no perder el conocimiento. Peltre El peltre es una aleación interna de estaño con hasta 15% de una mezcla de cobre, plomo, antimonio y bismuto. En el imperio final, se nos dice que el peltre contiene 91% estaño y 9% plomo. El alomántico que usa el peltre es llamado violento o brazo de peltre. Es capaz de mejorar enormemente sus habilidades físicas, haciéndose más fuerte de lo normal o más veloz. También te permite hacer caso omiso de heridas que incapacitarían o matarían a una persona normal. Con el peltre, el alomántico tiene más equilibrio y más destreza. Puede correr muchas horas a velocidades inhumanas, con la desventaja de que al parar, el alomántico tendrá que seguir quemando peltre o podría caer en coma. Otro gran peligro de esta habilidad es que se esté cargando algo sumamente pesado y el metal se acabe y termina aplastando al usuario o el hacer caso omiso de las heridas graves y que de igual modo, el metal se termine y quedar tan agotado hasta morir. Metales mentales Zinc El zinc es un metal puro externo. Si un alomántico quema zinc, podrá inflamar las emociones de los que están cerca de él. Es muy útil para incitar a una persona a comportarse de una forma agresiva, impulsiva o para convencer de que haga algo que tú quieres. Este poder puede ser usado en personas individuales, así como en grupos y hasta multitudes, dependiendo de lo poderoso que sea el alomántico. Los brumosos que usan el zinc son llamados encendedores. Latón El latón es una aleación externa hecha de zinc y cobre. El brumoso que usa el latón es llamado aplacador. Esto es porque a diferencia del zinc, el latón aplaca las emociones. Con el latón se puede afectar tanto una persona como un grupo de individuos bajando su seguridad, su autoestima o su valor. Sin embargo, debes ser muy atento a las emociones de las otras personas, ya que esta habilidad no te permite leer mentes. Cobre El cobre es un metal puro elemental interno. El brumoso que quema cobre es llamado un ahumador o nube de cobre. Es capaz de esconderse a sí mismo y a otros alománticos de los buscadores de quienes hablaré al final, ya que el cobre encubre los pulsos alománticos emitidos al quemar metales. El radio de efecto de este metal es denominado como nube cobre. Estos alománticos son muy útiles para pasar desapercibidos y también con estabilidad son inmunes a la alomancia emocional del zinc y el latón. Bronce El bronce es una aleación interna de cobre y estaño. Y los brumosos que queman bronce son los llamados buscadores. Ellos son capaces de determinar si alguien está usando alomancia en el área cercana. Incluso pueden determinar la ubicación exacta de un alomántico y los más poderosos pueden incluso penetrar las nubes de cobre de los ahumadores. Estos fueron los metales básicos. En el siguiente video explicaré los metales superiores. Si les gustó no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por toda luta de imperios externos. Les habló El Caminante. El Caminante. Los Mares